Máxima de Holanda se ha vestido de novia con uno de sus mejores looks de los últimos tiempos. Un vestido largo de escote asimétrico e inspiración helénica de estrella MC Cartney que se estrena en su vestidor con el que la consorte holandesa ha brillado con luz propia en la recepción al cuerpo diplomático. Un estilismo de estreno en la Argentina que, sin embargo, ya llevó otra royal hace poco más de un año. La Argentina lo ha combinado con sandalias nude de Gian Vito Roussi. Máxima y Charlene, dos mujeres y un mismo vestido de estrella MC Cartney. Máxima escogió para la cena de gala con el cuerpo diplomático de Holanda un vestido de estrella MC Cartney que ya había lucido Charlene de Mónaco. El año pasado Máxima de Holanda rompía este martes una de sus costumbres en la cena de gala anual con el cuerpo diplomático. Que se celebraba en el Palacio Real y a la que asistían los reyes y las princesas Beatriz y Margarita de Holanda. Es una cena en la que los vestidos de gala y las joyas y tiaras adquieren gran protagonismo, aunque Máxima suele optar por rescatar piezas de su fondo de armario. Pero en esta ocasión decidía ponerse un vestido nuevo, haciendo doble estreno, ya que también la creadora del vestido es nueva en su armario. La esposa del rey Guillermo Alejandro lució un vestido largo de estrella MC Cartney, con escote asimétrico y una manga descubierta, en un color blanco que hacía que Máxima estuviera radiante. Y que acompañó con la tiara de la reina Ana, realizada con perlas y diamantes, al igual que los pendientes y el broche que rompían el blanco impoluto del diseño. Remataba su look con unas sandalias doradas de Gian Vito Rossi, que desde hace unos años parece ser la firma oficial del calzado de las Royals europeas. Aunque el diseño es nuevo en el vestidor de Máxima, no es la primera vez que lo vemos en el cuerpo de una dama royal. Ya el año pasado, Charlene de Mónaco escogía el mismo vestido para asistir a la gala de los premios Laureus, que se celebraba en Mónaco, y que presidía junto a Alberto II. Una noche en la que las zapatillas del príncipe quitaron todo el protagonismo al impactante look de su mujer, que lo completó con unos enormes pendientes y un brazalete de diamantes. En 2017, fue el diseño escogido por la actriz Kate Hudson para acudir a la gala Met de Nueva York, dedicada en esa edición a la diseñadora japonesa Reika Bakubo. Eso sí, ni Máxima ni Charlene tienen el honor de haber sido las primeras en lucirlo. La actriz acudió a la gala del brazo de la creadora de su vestido, Estella MC Cartney, que cada vez se hace un hueco más grande en los vestidores de las Royals europeas. Desde el segundo vestido que llevó Meghan Markle el día de su boda hasta el impresionante diseño en rojo que la reina Leticia llevó para el 50 cumpleaños de Guillermo de Holanda. Pasando por los bolsos de Victoria de Suecia o muchas de las prendas que hemos visto a Kate Middleton y Merida Analsan. Todas han caído ya en las redes de la diseñadora británica. Todas han caído ya en las redes de la pathways que hemos visto a Kate Middleton. Sus säga, que solamente su belazibLA vaindo a la overlay a la línea de su vestidores de la democracia.